¿Estás cansado de tus viejos y aburridos skins? ¿Y estás buscando unos nuevos chulísimos? Traded.gg es el sitio donde debes ir para hacer intercambios fáciles y seguros en segundos. Elige cualquier artículo que quieras intercambiar del enorme inventario de Traded. Verifica el intercambio en Steam y listo. Con las tarifas más bajas del mercado y un interfaz de usuario precioso, Traded te ofrece la opción de comprar o vender artículos al instante. Aceptamos una amplia variedad de formas de pago como Paypal, tarjetas de crédito o incluso criptodivisas. Con miles de usuarios que confían en la plataforma y un gran equipo de apoyo, Traded.gg es el lugar ideal donde encontrar fantásticos nuevos skins. Comienza a intercambiar hoy en Traded.gg. Hola gamers, espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy hay excelentes noticias para toda la comunidad. Se ha lanzado la actualización de verano 2022 dentro de Team Fortress 2. Y mucho ojo porque fue lanzada solo 21 días después de la actualización anterior. O sea que Valve de hecho está en una racha de actualizaciones, bueno, qué brígido. Dentro de esta actualización se ha metido por supuesto una caja nueva con 25 nuevos cosméticos hechos por la comunidad y 11 nuevos efectos igualmente creados por la comunidad. Y ahora los inusuales van a tener 29 variantes, algo que nunca habíamos visto antes dentro de Team Fortress 2, lo cual puede afectar notablemente a la economía de los inusuales, pero esperemos que no lo hagan negativamente. Dentro de los cosméticos que me dieron que me encantaron a mí, están los lentes de la Splinter Cell con Chitubaro One, finalmente. Hay unos lentes que se parecían mucho a los del Sam Fisher, pero ahora metieron oficialmente los lentes de Sam Fisher One para el Spy. Oh, qué lindos. Me dieron una chaquita para el Scout que se ve excesivamente brutal, como si hubiera salido del Hotline Miami. Una ropita bien veraniega para el Demoman que igualmente se ve, pero wow. Y oh, con Chitumare me dieron un efecto inusual que se ve excesivamente gigante, se ve así como un efecto inusual de Halloween. Los efectos inusuales de Halloween casi siempre son grandes y oh, miren esta weá culiao, lo necesito. Realmente voy a juntar, voy a limpiar todos los baños que sean necesarios para poder adquirir este inusual. Junto con la caja igualmente se arreglaron varias cosas dentro del juego. Como por ejemplo, había un bug que causaba que cuando te mataba un bot se quedara pegada a tu pantalla dentro del casual. Básicamente se quedaba pegada a la killcam. Y eso ahora mismo está arreglado. Se arregló igualmente un crasheo dentro de los servidores que ocurría cuando... Cuando te cambiabas a sniper siendo heavy, haciendo que básicamente el sniper se comiera su rifle. Nunca vi esto dentro del juego, pero me alegra mucho que lo hayan arreglado, la verdad. Los demás fueron algunos arreglos internos o bien de luminosidad dentro de mapas, específicamente dentro de Barn Blitz. Se arregló el color de la capa Capet Crusader, la capa de Batman para el Soldier, dependiendo del equipo en el que estabas dentro del item test. Se arreglaron algunos materiales dentro de la tienda Manco, se actualizaron y metieron algunas medallas para el competitivo no oficial de Team Fortress 2. Y finalmente, se actualizaron los archivos del juego. Lo que significa para las personas que no estén al tanto, que metieron contenido por debajo de todo lo que acabamos de hablar. Y que posiblemente aparezca en una futura actualización. Así que, básicamente, hay una actualización futura asegurada. Así que eso sería, damas y caballeros. Los dejo invitados a jugar Team Fortress 2 ahora mismo. E igualmente, los dejo invitados a meterse a Traded.gg. Por favor, métanse desde el link que está en la descripción, porque me van a estar ayudando mucho, mucho, mucho. Sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida. Y me voy a jugar ahora mismo. Así que nos vemos. Adiós.